No hay nada como el amor, y es en serio, pero tú, esperas recibirlo de alguien, de otro, o cualquier otra cosa, menos de ti mismo, y ahí, si estamos jodidamente en un problema, estás solo, genial, deberías de estar sumamente agradecido con la vida, para iniciar desde cero, y si estás con alguien, porque debes, es complicado cuando el amor ya está muy aplastado y manoseado, si eres libre con alguien, y los dos crecen recíprocamente, considérate parte de todo, y te felicito por ser quien eres, y si eres uno con todo, y te sientes conectado a la fuente del amor, quiero conocerte y me encantaría abrazarte en este preciso momento, la información que te voy a pasar, te la dice un amigo, o sea se yo, que lloró, se humilló, hizo estupideces públicamente, me puse unas pedas monumentales, el ridículo fue mi segundo nombre, para suplicar, dejé que se engrandecieran, a mis costillas, me sobajaron una y otra vez, porque todo mi poder, se lo entregué a ese falso amor, que pretendía que me lo diera alguien más, y de igual forma, que me hicieron daño, yo también, lo hice, esa es la verdad clara, fue muy estúpido, y me costó muchísimo trabajo entenderlo, te voy a dar un resumen de una idea, para que puedas reconocer, que no hay amor más grande, verdadero, puro, íntegro, como el que te puedes dar, a ti mismo, porque además, es gratis, no tienes por qué pagar por él, ni dar nada a cambio, a menos que te seas infiel, y eso sí, ya sería una completa jalada. Vida Factory Yo soy Jorge Daniel Barión, y este es el mejor momento de mi vida, para recordarme que me amo, y que jamás me voy a abandonar, ni me voy a dar la espalda, solo tengo una oportunidad, para no defraudarme, y la estoy viviendo, pienso respetarme, ser congruente con lo que yo soy, y me siento digno, y lleno de gracia, para ser uno, con Dios, y hago todo lo necesario, para que no se me olvide, en cada uno de mis días. El amor, no es un intercambio, una conveniencia, una manipulación, tampoco puede proveértelo, alguien más, u otra persona, que dependiendo hoy como amanezca, es como, para chingar, y según ella te lo dé, y eso de dar, te lo pongo entre paréntesis. Si tú tienes la creencia de que el amor proviene de otro ser, ten cuidado, con lo que crees, porque seguramente de seguir creyendo en eso, te vas a topar con pared, inseguridad, infelicidad, violencia verbal, física, mental, sexual, espiritual, y cualquiera que conozcas, o que te haya tocado experimentar, entra perfectamente aquí. Tampoco te la va a proveer un hijo, eso de que el amor más puro que existe, es cuando tienes a un hijo en tus brazos, es una patraña, como todo lo externo a ti, en algún momento comprenderás que solo, es una ilusión. Esas ideas del amor, ya son tan bobas a mi parecer, porque, a donde veas, a tu alrededor, puedes comprobar que en casi muchos de los casos, se tienen cimientos en la fuente del temor, y pretendes construir, sobre eso, una extraordinaria experiencia en el amor. He ahí por qué todo está de la fregada, y controlado por el falso ser, mostrando todas las caretas posibles, además de que el ejemplo es claro, es un amor momentáneo, y efímero, condicionado por sentimientos, y emociones, que nosotros mismos, le asignamos al amor. No conozco a nadie, que no se la vea complicada, en este tema, pero, siempre hay algo, que hacer al respecto, y está en ti, como todo. Hace tiempo, yo tomé una decisión, y fue, no fallarme. La gente, no te trata como te ve, la gente te trata como tú te tratas. ¿Qué es lo más sincero, que puedes sentir por ti? ¿Amor? El amor, desde mi punto de vista, es inefable, pero indiscutiblemente, es la totalidad del ser. ¿Por qué no, una forma de ser, y experimentarse, de la misma forma? ¿Qué te parece, si comenzamos por caernos bien, y aceptarnos, para podernos perdonar? Eso sí sería algo, que cualquiera, puede hacer, por sí mismo. Y si comenzamos, por nuestros pensamientos, palabras y actos, aún, y en privado, cuando estamos solos, pensando que, nadie nos ve, el universo se alimenta de todo eso, para nutrir tu realidad, para que así, tengas la capacidad de experimentarla, tal, y como es ahora. Te garantizo que este canal, está enfocado hacia ti, y todo lo que puedes hacer, por tu cuenta. Pero es necesario comenzar por algo, no importa lo sencillo que parezca, y para poder amar verdaderamente lo que eres, comienza por aceptarte, tal, y como eres, y tómatelo muy, pero muy en serio. Para poder amar a alguien, comienza por amarte a ti mismo, y verás que nadie, te vuelve a usar como un tapete. Pero para eso, tienes que hacer algo cotidianamente, y ver un video de este canal, u otro, que te haga conectarte contigo, eso puede dar grandes frutos. No pierdas tu tiempo, de vida buscando, persiguiendo, esperando, y esperanzándote, en algo que jamás, será, en otro lugar, y solo, emanará de ti. Sé, la fuente del amor, y que el amor se exprese, a través de ti, a través de cada pensamiento, palabra, acto. No creas más, en el amor, sé el amor, en persona, tal y como eres, así, fabuloso y extraordinario, solo trabaja y conecta con tu interior, para manifestar, amor por aquí, y por allá, y si algo, o alguien está contigo, que sea por lo que eres, sin miedo alguno. Sé que puedes con eso, y mucho más, te aseguro que del amor, se extiende todo lo bueno, esa es la fuente, riqueza, fe, abundancia, salud, estabilidad, paciencia, éxito, gracia, agradecimiento, y dinero también, porque no, todo, es cuestión, de cómo reestructures, tu constructo de pensamiento, te amo, porque me amo, así son las cosas, querubín, no tengo nada, y estoy inspirado por todo, lo que está por venir, ahora, un Yuan Lingtang. y yo, dos tiempos, cada uno de los cuales te he llevó, la vida a suerte, entonces los Folgendes,